Después de que en marzo pasado se cancelara en el Estado de México el Geland de Aben Metal Fest, este regresará a finales del mes de octubre para presentarse, teniendo a Kiss como principal exponente del encuentro musical que se llevará a cabo en el Foro Sol y sus alrededores. El principal reto después de la cancelación fue consolidar la fecha y el lugar en corto tiempo para aún poder tener la edición 2014. Esto significa una labor muy intensa con grupos, representantes, proveedores, medios y todos los involucrados, comentó uno de los allegados a la organización del festival. Esta vez contarán con el apoyo de Ocesa, y el concepto del concierto masivo será el mismo que en marzo, el cual no se pudo efectuar en Texcoco por motivos de seguridad en ese entonces. El Geland de Aben tendrá tres escenarios donde podrán observarse bandas nacionales e internacionales.